Este domingo 11 de junio se realizan las elecciones primarias del Partido Revolucionario Democrático. Las primarias para todos los cargos fue un compromiso que hicimos en el PRD para promover la democracia. Estas elecciones internas se dan en medio de una crisis política, social y económica del país y en medio de una crisis aún más aguda dentro del partido. Estas primarias definen si se impone la moral y la decencia o si el clientelismo impone sus candidatos. En estas circunstancias he sido claro que hay que diferenciar entre la membresía del partido y la cúpula que lo dirige y lo utiliza. Una cúpula que actúa de acuerdo a sus intereses mezquinos y a sus negociados. Ellos no constituyen el liderazgo torrigista que debiera conducir al PRD.